Ey, mira cuando puedas accedemos a cuartel que ya tengo ya el último prestigio de infantería. Ok, después no pienso que me... Puro derecho. ¿Estás con la manuda? No. Hostia, no me la puse. Ya está, ya la cambié ya. Tienen que venir por la espalda o algo, cuidado eh. No, me vino por debajo. Dios, Dios, me mató. Mira, deja el cien con el petapa de calor que hace con el dedo, hace como... Teo. Cuidao, 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 cuidao. Joder, está arriba. Yo por abajo, maté a uno. Lo que pasa es que con estas armas yo no estoy muy habituado. Tienes que darle rápido al dedo. Sí. Lo que pasa es que se llama escaldón de gofio. Movimiento junto a las rocas. Encima de este hay que darle con la cabeza. Sí, digamos. Tiene que hacer tiros a la cabeza para poder sacar el camuflaje. No, pero esto no. En extremo... Vuela. Pues sí, esta arma en extremo tiene que ser la leche. Sí, es una leche aquí ya, me imagino que en extremo. Estoy tocado. Tienes por aquí. Mi compañero, tú sales. Tienes por aquí. Lo que hiciste ese... No, no, no ha tocado. Para abajo. Uy, ya. Ua, Uber. Vale, otro más. A ver, tiro a la bomba. Cómete, algo negro. Ejey. Uy, me cojo otro. Vienen por aquí. Uy. Ya me mataron, tío. Lleva 10-2. Venga, tiro paquete. Va, 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 va. La partida me está gustando que no me voy a dar. Tienes toda la llaga. ¿Estás en raya, Fran? No lo sé. Que te escucho callado. Sí, porque estoy aquí apuntando un paro. Tartillería lista y espera de coordenadas. Disparando la primera batería. Posición del objetivo confirmada. A ver, uno, dos. ¡Abro! No, que no hay gente aquí. Sí. ¡Qué asco, tío! ¿Te mataron? Sí. Ahí no hubo grabado otro respawn. Te voy a matar el copino también aquí. ¡Está ahí! ¡Está detrás mía! ¿Cómo hace eso? Esto es otro respawn, tío. Con la FG-42. I've killed a Joscl. Ha fallen más balas todavía. Es muy buenas y sin jugar. A mi va, tiene que jugar. Lo he ver. 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 para la espalda, me van a ir para la espalda oh, hice un sanguinario, me voy vale, mande otro para la espalda mande otro oh estoy tocado venga, venga, vamo, vamo paso de caza en camino, objetivo ametrallado no, tío, fallé muchas balas con la pistola, le sacé secundaria que buena me hubiera salido una jugada esa joder, tío, es que me meto en sub-response y tengo esta arma no, joder vale, he cogido la granada, muy bien, compañero esta pistola, las dos bajas he quedado una he quedado yo no jaja, que suerte tuviste, porque te deje anda, anda, anda tío, que bueno me gusto, bastante si, si, si yo creo que a lo mejor le falta eso, lo que tu dices a lo mejor cargador ampliado y... y fuego rápido imagínate el tiro de rápido allá no, yo pienso que no fuego rápido sino cargador ampliado y a lo mejor una mirilla